Otros platos vamos a entrar Ok, ya están saliendo Mira, como que fueron salchichones Se pusieron panzones Lo que pasa que así es cuando se van cociendo Ellos como que se cojan Entonces Por eso, mira Ahí se va a cocer Plátano asado, ¿Quién ha comido Plátano asado? No, ¿Quién de los suscriptores? Bueno, también Pero ahorita ya nunca Vuelven a comer así mientras están allá O tal vez sí O tal vez lo asan, recordar que asar no es tan difícil Plátano se consigue donde quiera Pero como quiera, tal vez ya no se acordaban De hacerlo así Se los recordamos nosotros Bueno, el momento de hoy Estoy grabando yo, Daniela, ya sabía Ya estaba grabando hace ratitos Ya voy a hacer primero Hay que ver un tenedor Sabes que sigue lo peor de asar plátano Cuando le metes el dedo en medio de la carnita El plátano está recién salido Ah, sí Por los dientes te los queman, ¿Ah? Imagínate que Ahí viene la gorda Que el plátano a veces salta en agüita Y que te caiga en el dedo Quema, yo una vez lo hice porque uno escucha Quema, yo una vez lo hice porque uno escucha Quema, yo una vez lo hice Quema, yo una vez lo hice Quema, yo una vez lo hice Y han probado el plátano ustedes así en... ¿En qué? ¿En qué? En... ¿Cómo le llama? Caldo Algo así es... Ajá Ah, sí, es bueno Ah Eso es cocido ¿Para hacer atal? No, no, no Para comer El plátano cocido O sea que el plátano lo agarra aquí Mira, se sabe lo que tenía mi mamá antes y mi papá Uno, dos, tres, salen tres pedacitos y ya así como... Cocidos nomás Sí, 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 es como una conserva algo así Mi papá iba a traer leche y mi mamá cocía los plátanos Entonces nos daban plátanos con leche Sí, 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 sí No, probé Yo no lo he probado Con queso lo he probado Ay, yo te he probado, qué rico es Yo también con queso, con queso Sí, no sé si me hacen la consola Plátano, plátano frito con queso he comido yo Plátanos cocidos con leche son... Y crema Eso era lo que nosotros comimos a la mañana ¿Cómo se va a pasar? Sí, están calientes Oh, hacé la prueba, hacé la prueba Este es un... vamos a hacer científico por uno Dame ese a mí Jacqueline Yo sé que se va a pasar Jacqueline Yo digo que no Sacar que está más cocido Jacqueline y ponérselo A mí Por eso estoy... ¿Cómo se llama? Este es el tronco que se aprobó Chupita, ¿no? Dámelo así Dale así, vamos a hacer A ver, esparzárselo, pasárselo a botas o a quien sea A quien sea, mejor Rival Arco, Marc Andrés Ah, así pasa No pasa No pasa No, mentiras No pasa No, mentiras No, mentiras No, mentiras No pasa Como que en la Jacqueline miente demasiado Sí Yo creí que he pasado porque no estaba haciendo el puro puesto No, no pasa Innecesariamente No pasa No pasa, gran huyo, eh Uh, juu Mejor este de ahora No, bueno, yo estoy Lo bueno es que aquí solo hay gente madura Que no anda malinterpretando las cosas ¿Te acordás cuando te comías un chocobanano en la escuela? Ah, sí ¡Gente madre! Yo dejé de comer chocobanano Yo dejé de comer chocobanano Mira, a todos les gusta el chocobanano Pero no lo compran Porque están en la escuela Y uno va a morderlo Cuando, ay, dice el otro de atrás Basura, güey Gente más de segura Gente ignorante E ignorante, güey, porque le hacías caso Lo que pasa es que como ellos no tienen Y vos sí, como que ellos Miran con esas cositas, no lo van a comer, güey Igual la cosa que te dio Pero mirá, iba corriendo, o sea Porque lo que es el plátano y el banano Tiene una imagen que refleja De una cosa muy fea Pero si no se le hace caso Uno se lo come ¿Casi? ¿Casi? ¿Casi no traes a pistas? Si le haces caso Te vas a morir de hambre Esperaste vos Sí, gracias Salí a morir cuando ibas a la escuela Jue a tinta De morir Desde zapas Se lo comezca Salmo Maribel Más morir cuando ibas a la escuela Como no llevábamos pistas Jue a tinta No hay pistas No hay pistas Todos los que no llevan pistas Jue a tinta arrancar cebolla y toda la casaca o si no, meterle canilla porque se cae vamos a jugar arranca cebolla así, no tienen pistos para cuando no tienen pistos para sentarse a comer mejor cuando no teníamos porque cuando íbamos así pongámoslo en el básico yo ya trabajaba, ya podía llevarme en cambio cuando estaba en la primaria yo cuando estaba primaria y básico yo la pasé igual porque no trabajaste en la finca con tres quetzales mira, yo quería meterme a trabajar en fincas, pero no podía, no me dejaban porque eso de que yo no podía no decía yo ir a trabajar y ganar mi dinero el problema es que no me dejaban ir tenía que trabajar ahí la milpa y todo eso entonces nunca se pudo así que primaria y secundaria podemos decir lo mismo mira, pues lo que pasa es que yo no le creo a Marco a Marco dos quetzales mira, pues mira aunque no lo crean yo estaba en básico ya tenía 18 años dos quetzales o tres para irme a la escuela ¿qué vas a comprar con eso? ah no mira yo llevaba dos quetzales y como habían unas muchachas bonitas y siempre vendían números me compraba un quetzal de dulce o un quetzal de clorets las dos cosas primordiales y la segunda era como me vendían números y da cosas decirles no a unas chavitas bien bonitas entonces ahí se iba el dinero lo bueno es que nunca me dio gastritis porque mi mamá me daba comida antes de salir eso sí nunca faltó pero si desayunar ya no almorzar porque era básico yo cuando iba en la mañana también en ese tiempo no era bien delgado así es así como la como la Danielita pues ella gracias a Dios no tiene la Daniela tenía la gran ventaja de que su tía venía ahí podía pedirle fiado y nunca le iba a pagar sabes como tuve la ventaja yo de que si vendía mi tía este como se llama como mi tía solo iba a la Ivón y ella y la Vivi este cobraba el dinero que recibía el dinero verdad no había quien despachara fresco yo me iba a meter despachar fresco entonces mi tía me decía agarra lo que quiera dale lo que no se vendía pero al menos yo tenía comía cuando ya se terminaba el recreo uno fue a eso comer mucha hay una hay una gran tristeza que pasaron muchos pobres al igual que yo cuando dan comida el día de San Valentín o el día de yo que sé y vos te vas para afuera mira porque no no pagaste y vos te vas para afuera solo a ver a los demás están quebrando piñata comiendo pastel da tristeza yo sentía el dolor aquí en mi garganta porque teníamos que ir teníamos que ir eran puntos mira pues en primera día de San Valentín concursan y uno va uno no va pensando en que va a ir a pasar vergüenza o algo así entonces cuando llega el momento dice uno yo no pagué no te vas a quedar con toda la mala comiendo y volviendo te vas a sentar a jueguita eso es feo como esperando a que alguien mira ya aquí te pasa un 90% de personas botas como como que no hombre no como esperando ya jurida como que alguien diga que te diga vos yo pagué dos comidas no quieres uno jajaja nadie va a pagar dos nadie va a pagar por vos que no pero si la maestra es buena onda lo que sobra bien yo si sé quien le hubiera pagado a Mayno nunca pero la mayoría de maestros no hacen eso que no te dan que lucas Lucas el de Erwin el de Erwin jajaja que le pagó a Mayno su comida sabias jajaja jajaja yo no me voy a comer jajaja jajaja el de Erwin 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 pero hay quienes no pagan la comida por no comer y si tienen el dinero jajaja jajaja hay algunos que pagan la comida teniendo el dinero y por vergüenza no lo reciben no lo reciben y por vergüenza comer en frente de todo o si no dices que eres pocha no quiero jajaja que gente va que gente como que ese corazón no es mío yo me lo como yo me lo como y que miren que es todo poco de ahí si que yo no tengo miedo no mira lo más triste es ver que otro que si pagó no se lo está comiendo y vos estás ahí a la par como que jajaja para que diga yo no quiero lo querés vos ah también jajaja y pues vas chigar no lo da se lo lleva cuando dicen que van a hacer intercambio de regalos no compraste el regalo no vos das tus regalos todos recibieron pero uno no llegó y vos no recibiste regalos feos se siente mira o más cuando gastaste tus últimos centavos y te da uno mucha dígame uno da un regalo de diez que sales esperando que le den uno de cien ha sido la cosa yo compré un refresco de cincuenta y una galleta de cien una cajita muchachas cual fue aquí se vio el gran regalo un patio de cincuenta que decepcion le dice cual fue el regalo más pequeño que ustedes hayan recibido en un evento de esa clase yo un vaso lleno de dulce el más pequeño el regalo más pequeño una toallita y aquí yo un patio cincuenta y un fresco pero de esos cuquitos largos que eran antes y una adolescina y un refresco recibí Kelvin yo lo que recibí una vez para un día del cariño fue un corazoncito con un palito nada más una paleta no como se llama Marcos yo dos paletas yo recibí un bombón y un casitrick todavía me acuerdo Daniela lo más pobre que recibí fue una galletita de esas chiquititas que varían que traen valían dos que daban dos por cincuenta centavos y un refresco yo lo más bajo que recibí fue un dulce de venadito ¿sabes cuáles son? esos que dan diez por quetzal un dulce de venadito uno así miraba de banano creo que era yo me quedé viendo mi dulce estos regalés yo me regalaran así como una lamparita una tira pinta y el regalo más caro vamos a seguir con el siguiente video porque todos están comiendo y faltamos nosotros nos vemos hasta la próxima hasta la próxima